Y precisamente sobre el tema, el Ministerio de Salud confirma reuniones desde la próxima semana con autoridades regionales para analizar el decreto de flexibilización de las restricciones por la pandemia. Estamos culminando los elementos de acuerdo, que son los protocolos que significan cómo se va a desarrollar el procedimiento del cumplimiento del decreto. A partir del día lunes van a partir las invitaciones para que gobernadores y municipios empiecen a tener contacto con nosotros, ya sea nosotros ir hacia el interior o invitarlos a que vengan, pero sentarnos para que lo que queda un tanto poco entendido sea definitivamente acordado para proseguir en este plan de protección a la población.